hola que tal a todos amigos de TOGAME pues bueno el reprint otro reprint esta vez es de ou el búho, el ente yoshimura como le quieran llamar y pues bueno todos saben que este reprint es bueno es joder no se que paso pues es el que es el que todos necesitamos para pues hacer el el evento este de de como se llama rio, para conseguir rio u r asi que pues les recomiendo entrar a este evento porque les va a a hacer falta mucho para mucho el búho para derrotar a al equipo de kaneki claro si tienen al búho tienen a irimi sr y el mono sr osea les va a hacer un equipazo que ustedes se la van a eso lo dejen formar mi equipo y un rojo a ver que rojo me llevo a esto ah no tengo que ser hombre a que rojo me llevo me llevo a ay no tengo un rojo bueno pero igual y si tengo pero me llevo ok rojo yamori kaneki yuso yomo amon a ver vamos a ponerles mascar y esta no tengo idea que es tan difícil pero bueno antes de entrar vamos a revisar no hay ruleta no hay ruleta no hay ruleta solamente sigue la misma no tengo gemas dije que no les iba a gastar pero pues la verdad es que las gaste nada mas mas que esto vamos a revisar el evento con los shinohara con shiki a ver alto con shinohara iwa y arima pues es mas facil asi que los cristales estos nos van a dar 15 gemas nos van a dar una cada 4 intentos nos van a dar una piedra SSR creo que roja a los 35 intentos y nos van a dar pues piedras SSR de experiencia cada 15 son 3 nada mas nos van a dar SR oye oye y porque nada mas hay 4 y el ultimo ah son piedras tambien pero no se pica nada de ellos a ver olo la piedra UR no la pusieron esa es la que no pusieron el oul el búho el tencho excelente vamos a ver sus estadisticas toma ya conseguirlo 45 veces va a ser un problema le acaban de añadir la ultima que es de habilidad y bueno vamos allá vamos a probar es es el segundo ayayayay si llevas a Shinohara tienes un buff y tambien si llevas a Arima no quiero llevar a Arima de hecho quiero llevar a a Touka a Touka pero todavia no esta distinta tengo una idea sabes que? sabes que? no no voy a llevarlo donde esta mi Arima es que el dilema es que los dos son verdes voy a llevarme los dos y uno de otro color pero no se a quien otro de las SS mmmm la mamma que vamos a ver le voy a equipar la cura a mamma a Shinohara a Shinohara le vamos a equipar la Suya que no recuerdo su nombre a Arima le vamos a equipar la Narukami y en arma secundaria es no se como se llama a este hombre le vamos a equiparle la de Amado y a Amado Amado es que esta a ver 6700 ah no quedo asi dos verdes y un rojo y voy a llevarme un azul tengo todo calculado espero tener algún amigo azul ah mira el de SRXC que es Arima es azul y tiene Naruke y la segunda no se cual es bueno vamos a probar por desgracia mi Arima no tiene buff pero mi Shinohara si me hubiera gustado que mi Shinohara fuera azul rojo pero pues me toco verde por desgracia eso es lo que me cae mal casi siempre me tocan el mismo color los buenos y pues no los puedo llevar todos no confío no confío ahhh pues creo que para el próximo martes a ver si puedo subir un video ya que voy a tener que irme a mi casa me corría pero tengo que irme a hacer unas cosillas no lo ha dicho diferente tencho búho ok vamos a revisarlo mi Arima mi Arima tiene 12 kilos de ataque 11 casi 12 casi 7 hola 21 a ver hasta cuanto sube a ver 38 38 ah ok ya osea tengo un unos problemas cuanta vida tiene esta 63 tengo lag bien se murió el búho si el búho Amon Kotaro Dan uy le pegaron a mi Arima es verde en serio no ella no hace nada ella es mansita bueno eso pensé brugue en serio tengo mucho lag no se porque ahhh pero bueno es que osea este lag no si importa muere muere se murieron todos por el satanismo de Arima mhm que si creo que no todavía no se o si creo que creo que sería bueno si tuviera yo a Yuzo a Yuzo Jirafa por ejemplo porque pues les regenera la vida a los de la CSG y eso es lo que necesito justo o si o si quiera un proto un Arata dale van los tres rescatadores este en serio tengo demasiadisimo lag no mira este es azul y tiene dos si con este lag yo no puedo jugar ya no estoy acostumbrado a jugar con lag osea no puedo jugar con lag osea que es esto esto es un asco jugar asi es un asco no se como la gente ahora soporta jugar asi yo lo puedo he tuve muy demasiadisimo nada que es esto esto es un asco lo siento que puedo hacer mmmmm ay ¿Por qué tengo esta mala suerte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí este maldito lag? Espero que me dé tiempo aquí terminadas. No me sale. No me sale. No me sale, maldita sea. Mataron a los dos perfectos. Era lo que me faltaba. Justamente eso. Mira, aparte tengo un lag que es del diablo y yo no sé en serio cómo pueden jugar así. Pues nada voy a perder, aparte por el lag. No solamente mi lag, también, o sea, ¿qué es lo que hace? Ya vale, Mati. Venga, la verdad es que... Pues no solamente mi lag, como sigue diciendo, no sé qué les pasa. Marquen en lugares que no van a atacar. Como que salen esta shit. Aparte el maldito lag, en serio lag, lag. ¿Por qué fucking insistes? Y pues nada, eso es el reprint, que es muy bueno, la verdad es que ahorita voy a seguir intentándolo y voy a cambiar a otro equipo. Como decía yo que iba a llevar... Al final sí me decidí por un rato. A ver, Yomu, estará ahí en Yohara, no, Yomu no. Al final sí voy a llevar a Kaneki, a Kaneki, a Kaneki-kun. Pues nada, eso sería todo. Espero que logren ganarle muchas veces a el búho, ya que es un personaje fundamental para ganar a el río UR. Así que nada, adiós. Gracias.